La secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, reveló que aproximadamente 60 pobladores que habían cruzado hacia Guatemala debido a la violencia en Chiapas han regresado a sus comunidades, aunque el temor persiste debido a la presencia de grupos delincuenciales. Según el informe presentado por la canciller, el éxodo de mexicanos comenzó el pasado 23 de julio de 2024, cuando un grupo de 400 personas partió de Amatenango, Chiapas, hacia Cuilco, Guatemala. Sin embargo, Bárcena destacó que la gente prefiere permanecer del lado guatemalteco por la cercanía con sus comunidades, ya que temen perder sus propiedades y animales si regresan a México. Para abordar esta situación, las autoridades mexicanas tienen programada una reunión con funcionarios guatemaltecos con el objetivo de establecer acciones coordinadas que permitan mejorar la seguridad en Amatenango y facilitar el retorno de los desplazados a sus hogares. Hasta el momento se tiene registro de que 61 personas han regresado a sus hogares de forma voluntaria con destinos como Unión Frontera, Monterrico y Jocotitán, mientras que otros han optado por desplazarse de forma temporal. La prioridad de las autoridades mexicanas es proteger la comunidad de Amatenango, donde la mayoría de los afectados recibe. Bárcena agradeció a Guatemala por otorgar certificados de permanencia humanitaria a 207 mexicanos por un periodo de 30 días y expresó su esperanza de que con la colaboración de las instituciones y organismos involucrados se logre restablecer la seguridad en la región.